Gracias, buenas tardes. Así es, solamente llevaba cuatro meses de haber llegado de El Salvador y hoy el joven de 19 años perdió la vida mientras se dirigía a su trabajo en bicicleta. José Manuel Morales de Fullerton pedaleaba rumbo a la fábrica de pescado donde trabajaba un poco antes de las seis de la mañana. La supervisora de él nos llamó para decirnos que él no se había presentado a trabajar y él es una persona muy puntual. Entonces fue cuando nosotros ya nos pusimos a averiguar para ver qué había pasado. Ya fue que nosotros, yo llamé a la policía de Anaheim para pedir información porque nos dijeron que había un accidente, pero no me dijeron nada. En ese momento nadie les avisó que su sobrino había sido fatalmente impactado por un vehículo que se dio a la fuga y un segundo auto lo arrastró 20 pies debajo de la defensa delantera. Él vivía con nosotros, pues era muy, muy niño, bien trabajador, está bien joven, un trabajador del trabajo, nomás llegaba a la casa y no salía para nada. Estaba ahí. La policía aún busca al conductor del primer vehículo, pero hasta el momento no tienen ninguna descripción del sospechoso que se dio a la fuga. Esperan que las cámaras de vigilancia de los negocios cercanos puedan ayudarlos a dar con el responsable. No, esta es una sorpresa para todos nosotros porque él era un buen niño. La verdad, no quiero hablar más. Es todo. No, no, no me siento bien en este momento. Hoy los tíos tendrán la difícil tarea de comunicarles a los padres de la víctima en El Salvador que su hijo ya no está con nosotros. Eso es todo mi informe. Yo soy Hilda Gutiérrez desde la ciudad de Anaheim. Ahora regreso con ustedes al estudio. Yo soy Hilda Gutiérrez desde la ciudad de Anaheim.